A ver, adivinar qué son. A esto son las bienes, las necesidades para comenzar al día. Adivinan qué es, qué, cómo son, qué son las bienes necesidades. Adivinan. Al fondo, la primera que es, café, arroz, muy bien, y al siguiente, agua, aceite, y al siguiente, sal, bien, sal. Salsa, ¿no? Salsa, o soya, salsa. Y a este, adivinan qué es, también, puede ir de miel de chino. Ah, ácido, sí, ácido, que es un sabor de ácido, es vinagre. Ah, y lo último que es, de, de, sí, eso es, de, 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 de. Como dice el de Sanji, leña a la primera estrella, que tiene para cocinar, para mi guay, ¿no? Y leña a los aceite, salsa, vinagre y té, son las siete necesidades para volver al día. Este, ya hemos dicho, empatiza la importancia del té chino, el de los chinos. Y ahora vamos a ver el té chino. La primera parte es el rodilla y el desarrollo del té. En la historia china había un externo de té, se llama, también llamamos santo de té, se llama Tungui, Tungui es su nombre. Y sí, es este. Y él es un externo de la dinastía Han y él escribió un libro, este libro se llama el clásico de té. El clásico té, el clásico té, y este libro tiene tres volúmenes. Y este libro analiza las características, la calidad, el origen, la relación y los intercilios, etcétera, el té. Este libro es la primera monografía del mundo sobre el té, es la primera libro. Y él dice, bueno, su libro, el clásico del té, el origen, el té se originó en Shen Nong. ¿Quién es Shen Nong? ¿Quién es Shen Nong? Ok, ahora vamos a ver una historia sobre Shen Nong. En un día largo vagando por el bosque para encontrar granos y hierbas, el granjero Shen Nong, agotado y divino, se envenenó 72 veces por accidente. Pero antes de ver veneno terminar con su vida, una hoja cayó en su boca, la masticó y revivió. Y es así como descubrimos el té. O por lo menos eso dice una leyenda. El té actualmente no cura venenos, pero la historia de Shen Nong, el mítico inventor chino de la agricultura, destaca la importancia del té en la China antigua. La evidencia arqueológica sugiere que el té se cultivaba allí hace 6.000 años o 1.500 años antes de que los faraones construyeran las pirámides. Esa planta de té original china es el mismo tipo que se cultiva en todo el mundo hoy en día, pero se consumía de forma muy diferente. Se comió como verdura o cocinada con avena. El té solo cambia de ser comido a ser bebido hace 1.500 años, cuando la gente vio que la combinación del calor y la humedad podía generar un sabor complejo y variado con esas hojas. Tras cientos de años con variaciones del método de preparación, el estándar se convirtió en calentar el té, empaquetarlo en bloques portables, molerlo en polvo, mezclarlo con agua caliente y crear una bebida llamada Mocha o Matcha. El Matcha se volvió tan popular que surgió una cultura del té en China. El té fue el tema de libros y poesía, la bebida favorita de emperadores y un medio para artistas. Dibujaban imágenes extravagantes en la espuma del té, muy parecido al arte del expreso que se ve actualmente. En el siglo IX, durante la dinastía Tang, un monje japonés llevó la primera planta de té a Japón. Los japoneses desarrollaron sus propios rituales únicos con el té y crearon la ceremonia japonesa del té. Y en el siglo XIV, durante la dinastía Ming, el emperador chino cambió la norma del té en bloques al té de hoja suelta. Entonces China todavía tenía el monopolio de los árboles del té del mundo. Y hacían el té una de las tres exportaciones esenciales de China, junto con la porcelana y la seda. Esto le dio un gran poder e influencia económica a China cuando beber té se difundió por el mundo hacia principios de 1600, cuando comerciantes holandeses llevaron té a Europa en grandes cantidades. Muchos contribuyen... Según el procurador latino, Shen Nho, descubrió la capacidad del té para desintoxicarse, agrobar cien especies, a cien especies de plantas, y recolando así el valor medicinal del té. Y durante la dinastía chou oxidada, el té ya se había convertido en una ventina para calmar la sed. Y después, el periódico de primavera y otoño, el té evolucionó gradualmente de una siente bebida, algún alimento, y comenzó a entrar en la vida diaria de más personas. Y después, durante la dinastía chou, el té se había convertido en una bebida popular en todo el país, y conocido entre los informadores y todos los demás. Y hasta la dinastía chou, a este fue un periódico muy importante para el desarrollo de la cultura de té en China. Y se reformó el té tradicional, apareció muo cha, o mancha, muo cha, en chino se dice muo cha. Y las actividades culturales de té se hicieron más populares. Y la cultura de las casas de té se comenzó a subir durante la dinastía chou. Y se convirtió en un lugar importante para que la gente se comunicara y se entretiene el gobierno. Y el té de bien cha, bien cha es una arte de té, era una forma más popular en ese momento. Y la cultura de té se inició, y se convirtió enormemente durante este periodo. Y ahora vamos a ver un buen vídeo sobre la arte de bien cha, arte de la dinastía chou. Bien cha. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es el proceso de kavodot, la foto es chá vai xing, chá vai xing. También es una arte, ahora es una arte de chino. Y después, durante la dinastía Ming y Qing, imperador de la dinastía Ming, Zhu Yuanzhang, ordenó la cancelación del modo de producción de Tuan Cha. Esta reforma aceleró el desarrollo de Tuan Cha y promovió la formación de seis tipos principales de té. Y los tipos de té a esta época son más abundantes y los pasos para beber y preparar el té son más sencillos. Por ejemplo, vamos a ver, esta foto antes se llama Tuan Cha. Tuan Cha es que necesita pensar en una forma de hora, ¿no? Y después de cambiar, es más sencillo para preparar y para beber té. Y hasta hoy, las técnicas tradicionales de preparación de té han surgido desarrollándose con los cambios de los tiempos. Y han surgido muchos métodos nuevos para preparar y beber té. Y en la siguiente parte, vamos a ver la influencia de té chino en el mundo. ¿Ustedes saben cómo se pronuncia té en chino mandalín? ¡Muy bien, cha! ¿Quieren? ¡Muy bien, cha! ¿No? Cha se pronuncia cha, cha. Y hasta hoy en el mundo, existen dos pronunciaciones de cha. Primero es cha, cha. Y el siguiente es té, como en inglés es king, ¿no? Como té. Son dos pronunciaciones en el mundo. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? No. ¿Cuántos tipos del té? El británico y el chino. ¿Tos tipos? Bueno, los británicos intrusión en té. Y el intrusión en el tipo de té, entonces a ese se llama té. Ah, pues vamos a ver... Hola, amigos. Hay una ruta del aceite. Este es un método para comunicar con... Es muy famosa, es muy famosa. Una ruta se llama ruta del aceite terrestre. Terrestre. Y otra es ruta del aceite marítima. Y... Por las dos rutas del aceite... Y... En el norte de China. En el norte de China, el té se llama cha. Cha. Y en la mayoría de las zonas, por lo que el té transportado desde la ruta del aceite por piedra. Y se pronuncia cha. Por eso en casi todos los lugares hasta hoy se pronuncia cha. Y otra pregunta es ruta del aceite marítima. Y en el sur de China. Es cerca del mar. Cerca del mar. Esforzados por el comercio marítimo. Y los primeros de pronunciar el té como té. Por el idioma de Fujian. De Fujian. Son los holandeses que sabían navegar. Y en el siglo XVII. Los holandeses eran los principales comerciantes del té entre Europa y Asia. Y el principal puerto utilizado por los holandeses del este de Asia estaba en la provincia Fujian. Por eso la gente de ambos lugares pronunciaba té como el idioma de Fujian. Por eso son las dos pronunciaciones de té hasta ahora. Ok. Y... Sí. Estos son... Ya tengo que invitarte. Y ahora invitamos al profesor Lin Yiren a presentar las variedades de té. De esos utensilios. ¡Aplastos! Aplastos. Gracias a todos. ¿Me escuchan bien? no dirijo esta porque luego voy a presentar esto primero les quería presentar las variedades del té tenemos 6 nombramos los tés con color entonces ¿qué color es? entonces lüchá té verde blanco blanco tai chá qué qué color adiós huang chá siguiente se llama pero también su otro nombre es de este color este color verde oscuro entonces es ching chá ching chá o también pulo ¿qué color es? negro rojo rojo y lo curioso y lo curioso es este color es verde esto es totalmente negro ¿cómo lo nombramos? oscuro miren aquí ching ching chá en chino ching chá ching chá muy bien, gracias la diferencia entre los 6 es el grado de experimentación ok primero vamos con verde el verde su origen se nos da a los años mil cuarenta y seis a seis siete mil once antes de Cristo cuando se utilizaba sobre todo para rituales hidratadas y liquidados ¿cómo lo utilizamos? cervezas finos así y las hojas de color verde deante y el agua de té es verde intensa y traslucida tiene el efecto de calmar la sed refrescadamente y alegrar a la pista por ejemplo uno de los representantes es West Leng Longji se llama Shi Hu Longji el otro es Pi Ruo Chuan ¿sí? seguimos con té blando el origen el origen del té blando es se remonta a la igualdad cuando Shendo ¿quién es? Dios que abre fructura ok entonces Dios para ese probar todo tipo de hierbas se utilizaba sobre todo para alteraciones individuales este tipo de té té blando la hoja seca es de color blando y luego el agua de té es amarilla y brillante su función es similar a la de té verde y además tiene efectos como antisépticos el representante es Bai y té blanco también tengo unos ejemplos ¿cómo se llama? Ok ¿cómo se llama? Wu 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 tiene su origen en la dinastía Song el té fue el que experimentó por sí mismo debido a la negligencia de los cultivadores lo que dio lugar a su creación el té uno es de color oscuro respecto es descomponer la grasa y perder peso y forma física necesito mucho y el representante el representante es da hong hao xie wang yin y fong hong danzong y hoy vamos a probar da hong hao y fong hong danzong y ahora les interesa escuchar una leyenda sobre da hong hao si si ok soy de la provincia de Fujii este es de mi provincia el pueblo se llama Wu Yishan a ver si tengo la foto si aquí en mi provincia hay muchas montañas entonces los trenes de alta velocidad en otras provincias su velocidad puede alcanzar a 350 kilómetros kilómetros por hora pero en mi provincia 208 ok vale este Yishan es un grupo de montañas es un pueblo ahora la era yo y este es da hong hao solo tenemos seis da hong hao árboles naturales y esta aquí es la artificial cultivamos vale ahora voy a decir la leyenda en la antigüedad china cada año hacemos no hay un examen para elegir los funcionarios chinos y y la persona que cantó en primer lugar se llama zhuangyuan por favor zhuangyuan zhuangyuan eso es y para esta persona el emperador le dio un traje rojo ajá ahora vamos a la leyenda un día un estudiante que quiere hacer ese examen pasa por este pueblo y se quedó muy enfermo entonces las personas de aquí sacan la hoja de este arco y preparar té y en unos días se curó y fue a para pedir capital hacer el examen y ganó el primer premio y luego vuelve a ese pueblo para agradecer y tapó su traje rojo en este arco entonces su nombre es da hong pao da es grande hong rojo pao traje así es origen de su té el nombre es el té en mi pie y seguimos con té amarillo el té amarillo es el en la tendencia a debido a su característica es el color amarillo de las hojas de té su efecto es por la leche del estómago y ayudar a los alimentos representantes junshan y y y y tenemos con té negro té negro creo que es más famoso ¿no? el té negro se originó en la dinastía y fue inventado por los cultivadores de té que es huyishan de huevo se mejoraron el té verde con su agua el té negro tueso tiene efecto de reducir la adhesión arterial el azúcar el sangre y la grasa sanguímea que en su día fue el favorito de la familia real británica y el santandés es y y y por último té negro oh té oscuro heishan originario de la dinastía el té oscuro se energiza se energiza por fermentación climática durante el transporte de té comercializado en la ruta de los caballos de té y de té y su efecto de efecto es fortalecer el estómago y ayudar a tener los alimentos en su nombre es huar y me gustaría presentar un poco sobre esta ruta pasamos esta ruta pasaba por la provincia de Yunnan Sichuan Xizang que esta al sureste de china para comerciar caballos y té hacia sur de asia y sureste de asia también recibimos té también es el producto general el producto más importante en la ruta de la seda ok entonces entonces estamos con utensilios y después de introducirles los utensilios podemos hacer esta ok este perdón esta se llama Kung Dao Re la copa de la realidad ya me conociendo como el barf de té su función es repartir uniformes el té el té preparado desde la copa de la realidad a cada una de las trazas en té es decir hacemos esto luego presentamos para esta se llama Wen Xiang Bei la copa para probar la 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 aroma utilizar en España para este culo esta es es más delicada que las tazas de té normales para evitar que la aroma se probate así podemos podemos ver esta es una taza para de gustar y esta es para probar la aroma la aroma la aroma es más alto un poco más alto se ve bien si ok seguimos con tegera pero no tenemos hoy lo que es en China tenemos muchísimas formas para preparar té esta es una de ellas se utiliza para preparar o servir té adecuado para té 1 y té 4 también en algunas zonas de China algunas personas utilizan tegera directamente para beber para generar presión sanitaria entonces esta taza de té con tapa que es esta este es el más importante porque con esta vamos a cocinar té o preparar té se divide en tres partes tapa cuento y taza ok seguimos esta es la ola de té se llama no tenemos porque es muy caro 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 eso normalmente son animales de tíos por ejemplo esta que está a la izquierda se llama jing chan su nombre en español es sábado dorado su significado es oro más oro más oro riquezas riquezas esta se llama pisho saben chilen entonces este es este se llama pisho su cabeza es su cabeza es de long long la cabeza si dragón pero no es dragón si y cuerpo es de caballo hay otro animal de dios es muy similar a este pero sabes cual es la saben cual es la diferencia este tiene algo no tiene algo entonces solo come, 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 come y no sale nada es decir yo puedo, 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 puedo más dinero pero no pierdo nada y saben porque tenemos que colocar un poco de estas por aquí porque té por supuesto utilizamos para tratar a los invitados y como té también es una bebida común y normal podemos beber solo entonces necesitamos anillos estos ahora es lima de té como todos estos utensilios este material porcelana entonces tienen buena capacidad para transferir o transportar calor entonces si pierdo agua hirviendo por ejemplo entonces quema por eso necesitamos esta para hacer esto por ejemplo para hacer esto ¿sigo? escuchar al entero con esta vamos a para transferir té recuérdate aquí hasta a este lugar este es chazo para colocarnos té como colocamos té por aquí para que vean que no hay marihuana no hay cocaína no hay marihuana no hay marihuana no hay marihuana entonces con solo 5 segundos ya podemos tener té preparado entonces vamos a hacer presentación mientras hago esto vale primero calentar los utensilios es buen como ya saben porcelana tiene buena capacidad para transferir calor y también para enfriar entonces es mejor que tomamos té caliente para que no se fría por eso tenemos que calentar los utensilios para guardar reservar el sabor el aroma de té segundo es poner el té simplemente té luego es ruen cha es como lavar el té por la primera vez que pierdo agua viviendo no se puede normalmente no se puede beber pero a mi también a mi me da igual porque algunos té carísimo este es difusión preparar té realmente este es como como perder perder el té hasta aquí como eso y este es repartir el té preparado pero ten cuidado con el orden primero servimos té a los ancianos invitados y luego jefes jefes directores directoras siguiente perdón lo segundo es invitados luego jefes jefes ok hasta aquí alguna pregunta no entonces podemos empezar empezamos ok esta taza es para probar aroma entonces hoy lo vamos a utilizar por aquí primero hacemos calentar los utensilios perdón vamos a hacer esta para que se calenten para que se calenten los ternos muertos no temen las temperaturas altas hicimos esta para describir los descarados ok primero calentamos ok ya se puede sentir el calor ¿alguien quiere sentir? no es no es ingridiendo todavía no es agua es diferente ¿se quema? ese no quema ok se fría se fría un poco ok este agua no lo utilizamos puedo utilizar este si gracias si 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 ¿alguien estudia científico? ¿químico? no nadie vale como ahora vamos a ponerte con esta vamos a hacer poco a poco como decía cha es yin vamos a hacer despacio 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 todos para cada tipo de té la cantidad que ponemos es diferente por ejemplo Tie Guan Yin su hoja es grande pero secamos cuando ya esta seco es como bolita muy pequeña pero si pones todos aquí y pon vierte agua caliente para expande y regoce ok primero vamos a hacer esto para que el té se caliente y ahora podemos hacer es nadie estudia químico pero por lo menos sabes como poner alguien quiere oler si hacemos esta hacemos esta hacemos esta un poco hacia hacia aspirar algo gracias chocolate 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 ok y ahora cada tipo de té perdimos en forma diferente descubre un momento lo mejor es con agua hirviendo lo mejor es con agua hirviendo se ve bien bien quieres acercarse alguien quiere acercarse un poco como 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 vale esto la mayoría la mayoría de las haras debes tener una boca pequeña pero este no hace nada hacer esto hacer esto ok 10 minutos por favor 10 9 8 6 5 4 3 2 1 6 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 Un poco, pero no importa. Como podemos ver, aquí queda unos. Hacemos esta cuchara de té. Ahora ya es la segunda taza. Esta vez no lo vamos a hacer otra vez. ¿A dónde ves? ¿A esta o a esta? Esa, sí. Y cuando perdemos, no podemos tapar la visión de ningún invitado. ¡Qué chido que quema! Como ya es casi la mitad, voy a hacer otro. Mientras, quería decir, las personas que siento aquí, normalmente son dos. Primero es dueño. Y segundo es camarero, por ejemplo yo. Cuando dueño o jefe, les sirve de, tenemos que hacer una cosa y ahora es que explico. Ahora, si yo fuera jefe, y somos de la misma edad, por ejemplo, hacemos esta. pegamos la mesa, pegamos la mesa con dos dedos. Y si es una persona anciana, hacemos esta. ¿Ok? ¿Sabe de dónde surge este? Es cuando en la dinastía Qin, un emperador que se llama Chen Lot, se puso ropa de común y corriente para examinar todas las ciudades. Y cuando llega a una ciudad, y el jefe de la ciudad, de esta ciudad, atendieron al emperador. Como ya decía, en ese lugar puede sentar jefe, dueño. Entonces, cuando él sirve, te, aquí. Como sabemos, los emperadores son hijos del cielo, ¿no? Entonces, ellos son, eran más supremos del mundo. Entonces, las personas no pueden estar de pie, como hacen los emperadores. Entonces, ellos normalmente se agotillan, como algo así. Pero, Chen Lot, el emperador, ya se puso ropa de común y corriente para que nadie sepa que él era emperador. Entonces, el jefe de la ciudad, utilizó esta para sustituir de rodilla. ¿Ok? ¿Ok? Y también, cuando servimos té, tenemos que cuidar con una cosa. que este té, perdimos hasta sesenta por ciento o setenta por ciento. ¿Sabes por qué? Se tira. Porque quema. Si alguien le sirve, un té enciendo. Entonces, le siga echando. ¿Ok? Ahí está. ¿Alguien quiere probar? Necesito cinco. Ah, sí. Sí. Bien. Ok. Tiene seis años. ¿Cuántos años a él? Cinco. ¡No! No, no. Sí. ¿Ven? Que decimos Shí. ¿Hacemos referencia? Ah, no, ah no. No, no. No, no. Si. Si. Que es por favor. ¿Verdad? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Sí, sí, sí. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Ok, voy a hacer más para que todo... ¿Pare? Sí, sí, sí. Muy bien... ...y agua, no, no. No, 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 no... No, no. Sí, no. Sí. ¿Eso? ¿Puedes decir que vas a dar un abrazo? Por favor, ¿paso? ¿Puedo hacer un abrazo? ¿Te lo voy a presentar? Sí, ya está bien. Ok. ¿Pasa? Sí, sí, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Y yo no voy a continuar? ¡Gracias! ¡Trenón! ok, entonces últimos dos ¿quiénes? pero pero me olvidé de decir una cosa que es levantamos la taza con la mano izquierda y sobrecordamos con mano derecha y recuerda ¿qué hizo Daniel Chao? ¿dónde está? hizo este, sí y esta mano mano derecha, utilizamos para llevar armas entonces, hacemos fist para responder algo como decir, respeto respetar por ese ejemplo en este lugar utilizamos mano y tijeras para levantar y este para soportar en el pecho algo así ok, ¿alguna duda pregunta? ¿por qué no añadir piña en pizza? ¿por qué no añadir piña en pizza? ¿piña en pizza? ¿por qué no? para agradecerte y para agradecerte me diría el Bebate se llama perfume entre los tres Bueno, muchísimas gracias al Instituto Confucio por su participación venida a compartir su cultura aquí con nosotros en la sede San Juan Pulago Sede San Juan espero ya haya disfrutado ahorita vamos a proceder a darles un reconocimiento constancia y un pequeño obsequio para todos los participantes del Instituto Confucio Doctora Shuku Awe muchísimas gracias por haber accedido y la por haber accedido a traernos su cultura y compartir gracias vamos a proceder a nombrarlos la Doctora Eva les entregará constancia y su reconocimiento el primero sería Doctora Shuku Awe la señorita la señorita Huengui Sun cada uno de los participantes del parque de espadas sería Jennifer es un Yuen Sao. ¿Quién pién? ¿Quién pién? A Malte, si puedes venir con nosotros, también fue uno de los expositores del día de ayer. Maestro de Alemán. Maestro Felipe. ¿Quién pién? 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 Gracias.